Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Esta semana estuve pensando en hacerles un vídeo acerca de mi rutina de la mañana para el cuidado de la piel porque estuve viendo unas fotos de antes y la verdad que mi piel era un desastre. Créanlo o no, me empecé a poner crema en mi rostro hasta los 30 años. Antes de eso no utilizaba crema de rostro. Así que les voy a poner por acá un par de fotos para que vean lo horrible que tenía mi piel cuando no me la cuidaba y que vean él ahora. La diferencia en mi piel es enorme. Así que les voy a mostrar qué hago cada mañana cuando me levanto para cuidarme la piel. Lo primero que uso al levantarme es este limpiador facial. Es un gel tónico limpiador para el rostro de Pixie Beauty. Y con esto es con lo que me lavo la cara. Estaba utilizando antes uno de Avon, que Avon es una marca que me encanta. Y me gustan muchísimo. Cada 15 días exfolio mi rostro y el que yo estoy usando es este de Wiffch. Exfoliar ayuda a deshacerte las células muertas en la piel y te va a ayudar a renovar esa piel y que se vea más suave, más tierna y mucho más joven. Ahora, vamos con lo que me pongo. Este es el Glow Tonic de Pixie Beauty. Este muy suavemente te exfolia la piel, te la aclara, la revitaliza y le da un brillo natural. Luego aplico este serum de vitamina C con ácido hialurónico de Mila Simone. Llevo un mes usándolo y la verdad que me fascina. Este serum tiene antioxidantes que te ponen la piel más firme. Te verás mucho más joven. Te unifica el tono de la piel y lo mejor de todo, ayuda a que las espinillas se te curen rápido o que sencillamente no te salgan. Luego aplico aceite de castor. Miren muchachas, este aceite es maravilloso para la piel, para las pestañas, para las cejas y para el pelo. Ayuda a que crezca, que se vea más larga, que se vean más gruesas y también ayuda a luchar contra la pérdida del cabello. Vean mis pestañas, cómo me crecieron en cuatro semanas. Este es un aceite facial de la marca The Obsessed, que es una combinación de aceite de jojoba, de rosehip y de vitamina E. Es maravilloso para el pelo, para el rostro, para las manos y para la cutícula. En el rostro ayuda a mantener la hidratación profunda en la piel todo el día. No se olviden aplicárselo en el cuello también. Y ya para terminar me aplico una crema hidratante. La que he estado utilizando últimamente es esta crema de rosas de Pixi Beauty. Me la aplico hasta que el aceite ya se me ha absorbido por completo. Recuerden que no tienen que utilizar las mismas marcas que uso yo, con que utilicen los productos es suficiente. Y con todo esto, mi piel está lista para el día. Quizá ustedes usen cosas de más o quizá ustedes usen cosas de menos, pero esta es la rutina que me ha llevado la piel a donde la tengo el día de hoy. Y estoy exageradamente feliz, feliz, feliz. Y esto, mis amores, pues es la forma en que cuido mi piel. Me gustaría invitarlas a que se empiecen a cuidar la piel porque a veces cuando lo empezamos a hacer es demasiado tarde. Me hubiera encantado empezar desde antes, pero tristemente no lo hacía, no sabía la importancia. Ahora no puedo estar sin cuidar mi piel de la forma en que lo hago. Hago casi la misma rutina de noche, solo que si me he maquillado utilizaré desmaquillantes. Y si me voy a dormir, pues utilizo un poco más de aceite de castor porque no me va a molestar. Ahora, si van a salir y se van a maquillar, tienen que hacerse esta rutina 15 minutos antes para que todas las cremas y los aceites los pueda absorber la piel y no les vaya a afectar al momento de maquillarse. Si me voy a maquillar, lo que hago es que no me pongo la crema humectante porque el aceite me va a humectar la piel y me la deja lista ya para el maquillaje. Pero si no me voy a maquillar, me pongo la crema humectante y la piel me queda así de sanita y radiante. Espero de todo corazón que les haya gustado. Les mando una y mil besos. Si no tienen crema o no tienen serum facial, por ejemplo, les voy a dejar en la cajita de descripción enlaces a videos de cómo hacer tu propia crema, cómo hacer tu propio serum facial. Y muy prontito les voy a traer cómo hacer tu propio aceite facial. Una y un millón de gracias por haberlo visto. Compartan con esas amigas a quienes les puede servir este video. Y yo las veo la próxima semana con otro video en español. Chao.